Claro, aquí se termina un ciclo olímpico, se termina una historia deportiva, creo que para mis compañeras también. Estoy muy orgullosa de formar parte de este equipo de luchadoras y pues ahora nos vamos a tomar un descanso y borrar todo lo que hemos vivido, todo lo malo y empezar con más ganas y empezar con un momento positivo. Claro, ¿los problemas del equipo han quedado ya al margen? Pues creo que cada uno tiene sus propios problemas, lastimosamente nos hemos dividido de una manera en la que uno no se espera, pasan cosas que uno no sabe a veces ni qué está pasando, pero creo que como compañeras sabemos apartar eso y gracias a Dios tengo comunicación bastante buena con ellas y pues también felicitarlas a ellas por el trabajo que no solo es de un mes, dos meses, sino que es de años. Bueno, bendiciones, muchas gracias, felicidades por esos primeros Juegos Olímpicos y que vengan muchos más, Maritza. Primero Dios y yo sé que Dios me ha dado la oportunidad, vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando más fuerte, siento que estoy muy joven y esto no acaba, aunque me acaban de decir de que no miran futuro en mí. ¿Quién te lo dijo? Una persona que no voy a decir, eso no. ¿Del cuerpo, bueno, del grupo? Sí. Pero eso no es cierto. No es cierto, yo voy a seguir luchando porque por eso estoy aquí. Maritza, tú tienes grandes cualidades, sabes que te admiramos y eso lo valoramos muchísimo nosotros que lo vemos de afuera, no tienes que permitir que nadie ni nadie te diga todo eso. Así es, gracias. Bueno, ¿puedes decirnos quién fue? Por favor. No. Bueno, hombre. Sí. ¿Ha estado muy cerca de ustedes? Sí. Bueno, ánimo, nada más ahí la dejamos, sí, gracias por tus palabras. Gracias. 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 Gracias.